Por más te quiero, no te puedo olvidar Porque a mi vida supiste envenenar Por un cariño que no ha dejado en ti La misma herida de sangre en mí Más que te importa un pecho que solloza Si ya en el corazón tú lo has sentido Y tú nunca habrás sentido su convoca Yo solo he de llorar tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amarga pena Por un amor que hizo sangrar mi corazón Música Yo solo he de llorar tanta amargura Yo solo he de pagar esta condena Pero tengo que ahogar mi amarga pena Por un amor que hizo sangrar mi corazón Música 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 Música